Hola chicas, ¿cómo están? Hola amiga, ¿estás de rosado? Ay sí, están buenos, me parecen helados de fresa, yo también. Esto tiene una razón de ser y que después se van a enterar. Por supuesto. ¿Cómo estás Mari? Bueno, bien, bien, de verdad que la semana se me ha ido volando, de verdad que. El compromiso del Rotary nos compromete mañana, tarde y noche, una cantidad de eventos fabulosos. No se los pierdan, los foros chat, el Zoom, todos esos cursos, hemos aprendido un montón de cosas, de verdad. Y tú ahí en actual. Bueno, también, buenas tardes chiquillas. También en este tema, como dice Mari, Rotary si te va la vida, tú no te das cuenta en qué momento te vas a reinsertar en tu profesión. Esto es al revés. Sí, total, esto es al revés. Tú en vez de buscar un espacio para Rotary, tú también tienes que buscar un espacio para tu vida dentro de Rotary. Porque de verdad que es una labor que no para, pues. Bueno, y hoy tenemos de invitada a una persona que, bueno, estuvo en Rotary desde muy joven, porque comenzó de Rotary, pasó a Rotary. Se fue de Rotary. Ahora es súper con pinche de Rotary. Y por ahí es posible que regreses a Rotary. La tenemos ahí calladita, que es María Ángel Malabé. Hola, María Ángel, ¿cómo estás? Hola, gracias por la invitación a todos ustedes. Un placer de poder compartir este espacio innovando la nueva forma de comunicarnos y relacionarnos en el 2020 y 2021. Definitivamente. Sí, porque no sabemos hasta cuándo nos va a durar esta virtualidad. Sí, tenía que agarrarle cariño. Y María Ángel se fue para Estados Unidos, pero de las tertulias nadie se escapa. Estén donde estén los buscamos. Y por eso estás aquí. Y de verdad que un placer conocerte y compartir contigo y saber que estás en Estados Unidos y que estás representando a nuestro país. Y toda esa experiencia que tienes como Rotary aquí, fabulosa. Sí, definitivamente. Yo siempre he pensado, y cuando estuve formando los clubes de Rotary y cuando estuve en el movimiento, que Rotary es un estilo de vida. Así como yo soy médico, yo siempre digo que medicina es un estilo de vida, Rotary también lo es. Porque una vez que te enamoras del movimiento, que creces con ese movimiento, está por ti por siempre. Yo pienso que modifica incluso tu forma de ver la vida, tu forma de hacer las cosas y las prioridades que tienes en la vida. Porque aprendes a ser empático con lo que te rodea. Entonces es un momento interesante de vivir contigo yo. Así es. Bueno, fíjate tú que yo también. Yo pienso como María Ángel porque una de las cosas que yo me incorporo a Rotary es porque mi papá fue Rotary de Posuelo. Entonces allí yo estaba muy chiquita. Yo no siquiera sabía mucho qué era Rotary, pero me encantaba ver las personas cómo trabajaban. Yo sabía que había gente adulta, gente joven. Y yo decía, yo quiero ser Rotary. Yo no sabía qué era, porque al final de cuentas, tú estás en una edad que tienes muchos pensamientos y no sabes realmente cuál es el concepto de ser Rotary. Pero me encantaba ver porque hacían actividades, ayudaban a las personas y todos los fines de semana era una unión de amistad y familiar. Entonces tú decías, cúchale, qué rico. Porque yo tenía muchos tíos, muchos tíos, muchos primos, muchos amigos. Y eso es una de las cosas que tú te vas con esa conciencia, en tu caso cuando vives con familia Rotary. Ahora, la pregunta obligada, ¿cómo llegó Rotary a tu vida, María Ángel? Bueno, fíjate que igual que Aida, nosotros somos hermanos del mismo club, tuvimos esos orígenes. Mi papá era de ese mismo Rotary, de Rotary Posuelo. Y nosotros de pequeños vimos como ellos, los fines de semana, nuestros eventos, o sea, nuestras reuniones familiares eran con la gente de Rotary. Entonces Rotary era otra familia. Entonces eran los tíos, los primos. Y tú creas y desarrollamos esa hermandad y esa visión de ver cómo nuestros padres, a pesar del tiempo de no ser rico, de no tener, no, a veces poco tiempo para hacer muchas cosas, siempre estaban dispuestos a ayudar. Que cuando hacíamos un evento familia, siempre estaba incluido alguien de Rotary o el grupo, y uno empieza como esa semillita a crecer en uno. Como dice Aida, tú empiezas a ver esas actividades, empiezas a participar. Al principio no tienes conciencia real de qué está pasando, pero cuando vas creciendo te vas a dar cuenta, oye, qué bonito. Porque sabes que eso es una de las formas como uno crea empatía en el ser humano. Ayudar a otros, que te preocupe qué está pasando, lo que te rodea. Entonces tú empiezas a crecer viendo que puedes cambiar y hacer mejor la vida de otros, con pequeñas cosas. No tienen que ser grandes cambios. Entonces dar una charla e informar a alguien cómo hacer algo, cómo protegerse, es cambiar la vida de alguien. Entonces hay pequeños gestos que hacen que uno pueda hacer de este mundo algo mejor. ¿Por qué? Porque si todos pudiéramos entender y aprender de este movimiento, que no... Yo le decía, mira, la gente cuando empezamos a... Mi papá decía, este es el único movimiento donde tú pagas para ayudar. Porque tú tienes que pagar para ser miembro, para poder ayudar y formar líderes, porque tú aprendes a tener un liderazgo. Y ese liderazgo yo también creció conmigo en Rotary. Entonces, definitivamente por eso te digo, no solamente fui yo, todos mis hermanos, nosotros somos cuatro hermanos. Y desde pequeñitos, nuestros padres nos integraron a ese movimiento. Y todos crecimos con ese sentimiento de, oye, podemos hacer algo mejor, podemos hacer algo diferente. Muchas veces cuando empezamos a desarrollar el interés de querer formar un grupo, la gente nos vaya así como... Ay, no, ¿qué es eso? ¿Qué fastidio? Está reuniéndonos los fines de semana, está haciendo... ¿Qué cosa es eso? Y yo digo, no, pero es que ven acá. Si tú puedes hacer fiestas, celebras, pero también puedes ayudar a alguien en el fin de semana, podemos ir al ancianato. Y el que le gusta cantar, cantarle a los viejitos, que eso lo hace feliz el fin de semana. Entonces, no tienes que decir, voy a construir una escuela. Pero hay estos pequeños que hacen la diferencia. Y de verdad que eso, llegamos a los 20 años y estos van a ser los mejores recuerdos de mi vida. A ver, mejor, los mejores recuerdos. Esos orígenes en Rotary definitivamente marcaron mi vida y la forma en como yo he sido en el transcurso de esos años. Pero hay otro elemento también que habla de ti, que es la selección de la carrera, porque eres médico. Y ser médico es vocación de servicio, indudablemente. Cuéntanos de esa decisión de estudiar medicina y cómo la medicina te ha ayudado para continuar apoyando y orientando a los demás. Y nos hablas incluso de que das clases. Cuéntanos un poco de esa experiencia cuando decides irte a Estados Unidos. Bueno, fíjate, cuando yo estaba en, cuando empezamos en Rotary, desde niño, ya yo empecé, había actividades en los hospitales, había actividades también con los ancianatos. Y ya yo venía con ese interés de la medicina, me interesaba muchísimo y leía sobre el cuerpo humano. Y desde niñita jugaba a ser la doctora de las muñecas. Cuando tengo que decidir qué estudiar, definitivamente esa fue la carrera que me atrajo. Por un tiempo, incluso fíjate que es tan fuerte, que por un tiempo las universidades estuvieron paradas casi un año. Y yo decido, y me voy a Mérida y digo, bueno, yo voy a estudiar cualquier otra cosa porque, o sea, no puedo estar en este plan. Pero yo decía, bueno, uno puede ser bueno donde uno quiera ser bueno. Si yo no puedo ser medicina, pero decido ser ingeniero, voy a ser bueno en ingeniería porque decidí ser ingeniero. Pero mi pasión va a estar en la medicina. Entonces, cuando yo pasaba por el hospital, que caminaba por cerca del hospital, yo decía, no, pero es que, no, esto es lo mío. Yo tengo que meterme en esto si tengo que estar un año para la universidad. Entonces, decido que eso es lo que quiero hacer. Y cuando uno sabe lo que uno quiere hacer, no importa las piedras que uno le presente, uno las da a la vuelta, las salta, las pinta de colores, los pone a la decoración. Pero tú pasas la piedra para llegar donde tú quieres ir. Entonces, eso es una de las cosas que también hicimos en Rotary. Cuando empezamos a hacer Rotary, que es lo que decía Karelia, porque después que salimos de Rotary y Pozuelo, porque nos mudamos a Barcelona, mi papá se pasó a ser un más inactivo porque empezó a trabajar mucho más. Pero nosotros habíamos ido a los eventos de Rotary y Barcelona y Rotary y Barcelona nos enamoró. En ese momento me acuerdo el señor Negretti, el señor Vallet, el señor Guedes, toda esa gente en sus eventos, ellos hacían un evento en el complejo de Barcelona que era grandísimo y uno iba y empezamos como voluntarios, ayudando. Y el señor Negretti después como que nos vio la chispa, bueno, pero ¿por qué no creen en el club? Y empezamos a reunir, entonces empezamos todos mis hermanos a traer un amiguito, mamá, en la casa. Entonces las tertulias eran en la casa. Mi mamá tenía que comprar los refrescos, los pepitos, todas las cosas y aquella tertulia para todo el mundo. Y nosotros enamoró a esa gente, ¿no? Vamos a creer. Hasta el punto que llegamos a formar un club que fue uno de los más numerosos en el distrito en su momento. Y hicimos eventos memorables. Yo me acuerdo que hicimos un evento en Mochima, que era el Rota Playa. Estás hablando ya de Rotarán, de Rotarán, Barcelona. En Rotarán, en Rotarán, Barcelona porque decidimos crear este grupo con apoyo del señor Negretti. Y nosotros hicimos un evento llamado Rota Playa. Invitamos a toda la gente de distrito y vino hasta la gente de Aruba y todo. Y el eslogan de nuestro evento era, si usted viene a dormir, no venga. Porque teníamos tantas cosas que decían, no, nosotros no tenemos tiempo para estar teniendo a alguien porque aquí le damos todas las casas del pueblo y todo eso. Pero para hacerte corta la cosa, después de Rotarán, Rotarán, Barcelona, una vez conformado, formamos también el de Lechería, mis hermanos y todo. Entonces hicimos dos clubes. Nos pasamos a Lechería, apoyamos al Rotar y a Lechería y formamos el Rotar y a Lechería. Cuando ya se vuelve una edad interesante y tienes que salir y pasar a la edad adulta, yo decido entrar a Rotar y a Barcelona. Pero lamentablemente no fue mucho tiempo porque mi trabajo, yo era adicta al trabajo. Entonces yo amo estar en un hospital. Yo decía yo, ay, yo prefiero estar en un hospital 24 horas que sea más de casa. Esto es lo mío. Yo me sentaba, pasaba del hospital a la clínica, a mi consulta, monté una empresa también de eso. Y me mudé para Puerto Espíritu, donde yo puse una empresa de atención primaria allá y era médico voluntario del hospital de Puerto Espíritu. Y ahí tenía estudiantes y trataba de enseñarles lo más importante. Y yo le decía, cuando tú tienes que hacer algo, tú tienes que hacer lo mejor posible, así no se cumple al 100%. Y siempre se lo decía a los residentes. Si usted tiene que hacer una indicación médica a un paciente, haga lo que tenga que hacer en lo mejor posible. Si el paciente no lo cumple porque no tiene dinero, porque no lo hay en el hospital, usted haga el hábito de hacer lo que tiene que hacer. ¿Por qué? Porque cuando tú trabajas con escasez, cuando trabajas con limitaciones, te acostumbras a trabajar con eso. Y no crees el hábito de trabajar con lo mejor. ¿Entienden? Entonces usted decide lo mejor y después usted agarra el camino y decide qué es lo que se puede hacer de lo mejor. Pero siempre ofrezca lo mejor a ese paciente. Porque la gente cuando llega a un hospital, lo único que cuenta es con que uno dé lo mejor de uno como profesional para ayudar. Eso es más importante que la medicina que tú le puedas dar. Porque la conexión que tiene el médico con el paciente, con el familiar, a veces es más eficiente que los medicamentos. Eso me hace recordar el eslogan de Rotary, sirve mejor que mejor sirve. Así es. Pero, María Ángel, tomaste la decisión de irte para Estados Unidos. A lo mejor estoy brincando. No, estás brincando de tapa. Yo me estoy quedando todavía en la tapa de Rotary, que estoy emocionada y tú vienes a brincar. No, ya ella pasó al Rotary, espérate, ya pasó. Lo que pasa es que, María Ángel, como las tertulias las hemos alargado tanto, porque son tan buenas, que no son 30 minutos, es más. Ese mar y va rapidito para que no se quede nada. Claro, porque me llama la atención eso, su decisión de irse a Estados Unidos, y aparte de eso, la medicina de Estados Unidos es totalmente diferente a la medicina que tenemos en Venezuela. No le toques ese vals porque la matas, porque la hemos hablado muchísimo. Tú sabes que una de las razones por las que yo me vine, mira, cuando yo estaba, yo amo ser médico y amo mi trabajo. Pero los últimos meses que yo estuve ejerciendo en Venezuela, estaba deprimida, porque los pacientes se temorían por no tener solución. Y ya llegó un punto en donde, incluso en la clínica, no había opciones que ofrecerle a los pacientes. Entonces, tú te sientes como cómplice de esa falta de, no sé, yo no quiero decir una palabra fea, pero hay un momento que tú dices, ¿qué estoy haciendo? Yo veo impotencia. Y es impotencia también, de nuevo. Es frustración, es impotencia, que se te muera alguien porque no haya insulina, porque no haya solución. Es una cosa que esa muerte, tú la sientes como tuya, ¿me entiendes? Entonces, es una responsabilidad grande cuando tú trabajas en un sistema hospitalario como el de Venezuela. El efecto psicológico de los médicos, nadie lo puede imaginar. Entonces, yo llego y decí, bueno, me voy a Estados Unidos, necesito tomar aire, porque cuando tú, lo que tú amas, ya te produce dolor. Entonces, yo necesito, no es dejar de ser médico, necesito tomar una pausa y ver qué camino voy a tomar, porque ya esto me está lastimando. Y cuando vengo acá, todo el mundo me decía primero, mira, no te vayas a quedar allá, no se te ocurra, porque yo tenía todo mi equipo de trabajo, toda mi consulta, todo. O sea, yo, no, 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 yo voy a tomar mis vacaciones que tengo pendientes, porque yo antes en vacaciones, nada que ver, yo todo el fin de semana pasé diplomado, pasé cursos para todo. Y decido gastarme unos meses, pero cuando empieza, empieza la cosa en Venezuela con este peor, entonces todo el mundo me haría, ni te vengas para acá, no se te ocurra. Los médicos estaban siendo perseguidos, y yo me conozco, y bueno, yo me regreso y la primera presa voy a hacer yo, porque era una cosa que si tú le decías a un familiar, compra usted la inyectadora, pum, un expediente. Te llamaban a dirección, ya me había pasado. Y yo le decía, pero quien le da la cara al paciente es uno, no las autoridades. ¿Cómo yo le voy a decir a un paciente que compre la solución, voy a dejar que se muera de mengua? ¿Qué es eso? Total, total, es que pasa el tiempo, y mira lo que pasó, no tenía mucho tiempo aquí, y una amiga me dice, porque en este país todo el mundo está loco trabajando, entonces como yo estaba de vaga, una amiga me dice, bueno, porque tú nos buscas una, nos pones una presita, y conoces gente, porque yo no conozco nada aquí, todos los que conozco hablan español, y nadie quería practicar el inglés. Yo, pero es que yo no me quiero un novio aquí, tú estás loca, yo estoy esperando que la cosa se cambie, por volverme con mi pueblo, que yo voy a estar buscando novios por este lado. Pero conocí a alguien, yo puse mi perfil, y yo lo que quería era conocer a alguien con quien salí, con quien hablar, y tomarme una cervecita, y chao pescado, como dicen aquí. Bueno, pero resulta que mi esposo, él es turco, y estaba practicando español, y entonces cuando yo le escribía en inglés, con el traductor, y él me escribía en español con el traductor. ¡Guau! En la primera cita, él no podía hablar mucho español, y yo no podía hablar inglés, entonces, él no me dijo nada, y yo como buena oriental, hablo hasta por los codos. Y yo hablé toda la noche, y yo lo veía así, con esa cara tan bella, mirándome, yo, ay, tan bello. Y yo, bueno, ay, me doy cuenta que él no entendió el 90% de lo que yo le dije. Y entonces, porque él habla español, pero claro, como me orienta, yo hablo muy rápido, y entonces para él no. Y sí, entonces, bueno, pero después de ahí empezamos a salir, y yo empiezo a ver, bueno, empiezo a estudiar inglés, y empiezo a decir, bueno, hay un punto en la vida de, bueno, que uno tiene como un resurgir. Y llega el punto en que yo decido, bueno, ¿tengo que volver o me quedo? Pero entonces yo digo, yo amo mi trabajo, y nunca había tenido la oportunidad de tener una relación como la que tengo ahorita. Y nunca había tenido la oportunidad de morir. Entonces, bueno, ¿será que este es el hombre? Pero yo no estaba muy convencida, porque yo decía, no, 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 no. Y entonces, bueno, pero uno, el amor lo pone uno ciego y loco. Este turquito es mío, yo no me regreso. Te voy a decir lo que yo siempre le digo. Mira, en Venezuela yo le decía, turcos, never in the life. Porque yo le decía, no, 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 los turcos tienen muy malas amigas. Toda amiga que no voy a salir con un turco. No, no, turco es nada. Y mira, ahora estoy casando con un turco. Las amigas mías me dicen, mira, tú eres la que decía que con un turco es nada. Me voy a decir, nunca digas nunca. El primer tiempo tú dices, se llama de casa lindo. Que claro, cuando uno está enamorado, hasta la tierra te parece bella. Te pones creativa, te pones creativa. Y yo voy a limpiar la casa, todo. Mira qué telarraña tan linda. Y yo, de mí, voy a limpiar la casa. Para Halloween. El hombre tiró la ropa en el piso, yo se la recojo con amor. Ay, tan bello, déjame tendré mi esposito. Voy a planchar. Yo voy a planchar, déjame quitarle las arrugas a la camisa. Y entonces empiezo yo mi fase de luna de miel con mi hogar, pues. Pero empezamos ahí como pareja. Y en diciembre, él me pide matrimonio. Total, de las totales que decidimos no hacer un evento porque la familia de él está en Turquía y la familia de mí está en Venezuela. Y yo le dije, yo no quiero hacer un evento o una reunión sin que esté mi familia ni que esté la tuya. Entonces no tiene sentido. Cuando nosotros podamos, hacemos una reunión que pueda venir la gente. Pero una vez aquí, él es muy, o sea, él me apoya muchísimo y él quiere que yo estudie el inglés, que siga creciendo como profesional. Entonces yo dije, bueno, voy a ver quién me inventó. Yo le hablé de Rotary también, tiro la flechita. Mira, y ya lo tengo enamorado esperando nada más el momento para meternos también. Ya él está seducido. Ya él está seducido. Él tiene ese corazón y tiene ese gen, esa chispa que uno reconoce cuando alguien puede ser un buen Rotario. Exacto. Y entonces, este... Ya María Ángel va a buscar. ¿Algo que le hizo todo el chequeo general? No, ya yo intento. Ya yo intento. Uno sabe cuando tú, esta persona, tiene la cualidad de para ser un Rotario. Y no, y María, y que no necesariamente, bueno, de repente no sea Rotario, pero que te quiera acompañar a ti, sea Rotaria. Porque ese es otro tema. Porque quizás la persona me dice, no, yo no quiero nada, no quiero estar en Rotary, pero sí te acompaña a los eventos y te soporta en la casa. Porque vamos a estar, claro, una Rotaria en casa y una Rotaria empieza, tú sabes, no, que tengo que trabajar, que tengo que hacer esto, que tengo que hacer esto. Y la persona a veces no entiende el trabajo del Rotario, perdón. Y yo le dije, mira, una de las cosas que uno es médico es como Rotario. Tú no tienes el tiempo tuyo, no es tuyo. Tú tienes que buscar el tiempo para ti, porque tú tienes la vida dedicada a la medicina y a la Rotaria. Entonces, cuando empiezan aquí, empiezan muchos pacientes a escribirme, porque mis pacientes también han migrado. Entonces, estamos en Perú, están en Chile, pero ellos todos se quejan de que la medicina no es igual. Porque es como el chiste de Emilio Lobera, que el médico venezolano te pasa la mano, te dice, mijito, ¿qué es lo que te pasa? ¿Qué pasó? Igualito. Pero aquí, pero aquí, nunca, aquí ni te miran, aquí no te tocan, ¿me entiendes? Aquí, ajá, como la comedia, pues. Anote ahí, tome aquí. Entonces, bueno, yo no estaba de acuerdo mucho con las consultas online. Pero digo, bueno, puedo asesorarte, puedo ver los exámenes, puedo ver en la cara, muéstrame, hágame un video de las lesiones de la boca para yo verlas. Y así, así, y así, y entonces yo le digo, mi esposo me dice, si tú cobraras por todas esas consultas que tú haces, estuvieras millonaria. Y yo le dije, no, yo estoy sembrando para cosechar más adelante. Porque esa gente está pelando, está pasando el trabajo, el venezolano no está acostumbrado a migrar. Y la única forma que uno puede hacer es ayudarlo a que ellos puedan, porque no tienen acceso a veces al servicio de salud. Entonces, uno los orienta o salen del servicio de salud todo golpeado. Porque, por ejemplo, yo tengo una paciente que es diabética y se fue a Chile. Y el sistema de salud de Chile con la diabetes es una cosa que yo no voy a hablar mal de Chile. Pero no tiene nada que ver con Venezuela. Entonces, yo tenía una paciente totalmente controlada y ellos me la pasaron un esquema que estaba totalmente destruida. ¡Wow! Un amigo que es endocrino, que está en Chile, y me dice, María, yo no trazo pacientes diabéticos. Pero tú eres endocrino. No, no puedo, porque me dijo, por salud mental, Yo ellos tienen un programa diferente de la diabetes y yo por salud mental decidí no, porque choca con lo que ellos manejan. Y sigo manejando y tengo mis propios pacientes. Me metí, hay una plataforma que se llama Médicos Venezolanos Online, que ofrece un servicio de medicina online de médicos venezolanos en todo el mundo. Entonces, claro, son médicos que normalmente están en Venezuela o en el extranjero y para venezolanos. O la gente que normalmente se conecta con venezolanos. Y así, después de ahí, bueno, ya estoy pasando consulta, no es como me gusta, pero... Entonces, estudié Paramedical Assistant mientras domino el inglés, porque aquí dicen el inglés totalmente perfecto. No puedo certificarme como médico porque necesito pasar unos exámenes. Estudié Paramedical Assistant. Trabajé en una clínica hispana, hispánica hispana, antes de empezar la crisis con el coronavirus. Pero mi esposo es asmático, entonces, ya es de alto riesgo. Y el mejor no, yo prefiero que tú estés en casa porque nosotros pasamos a ser una de los primeros estados con casos de coronavirus en el país después de Nueva York. Entonces, decidimos que, bueno, yo iba a estar en casa porque él trabajaba desde casa. No tenía sentido que yo me expusiera. Claro, claro. Para mujeres de mayores de 50 años. Y ella me dice, bueno, puso, estoy buscando escritores. Y yo, ay, este mismo soy yo. Y mi esposo, pero tú no lees inglés, pero tú sí. Y entonces yo escribo. Y te traduce. Entonces, yo después, no, pero entonces, no, ahora tú escribes en inglés y yo te corrijo. Claro. Así, evolucionando. Bueno, pero mira, María Ángel, disculpa que te interrumpa, pero el turquito aprendió español, por fin. Sí, no, todavía le cuesta. Todavía le cuesta entender mucho el humor. Por ejemplo, es un dilema, las carabotas. Él no entiende, carabotas es frijol. Yo no, frijol no es carabotas. Y entonces, pero no, 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 tú pides a Venezuela frijol y te dan otra cosa. Entonces, le paso. Sí, totalmente. Mira, mamá, explícale por qué es una carabota y qué es un frijol. Y eso lo explico y él, no, es frijol. No, 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 no. Aquí todo es frijol. Y es frijol negro, frijol rojo. Aquí también. Aquí también en Perú también es lo mismo, frijol. ¿Cómo es frijol? Entonces, es como la yaca. Mira, pero la yaca es como el tamal. Y yo, mira, no me ofendan. Igualito. Y eso le tengo que explicar. Y se quedan así como que viéndome. Pero es que eso es un tamal. Y digo, bueno, está bien, pero es más espectacular. Eso es algo que no te pudo decir. Que está mal que diga está mal. Está mal. Está mal. No, terrible. Ahora, María Ángel. La pregunta que, bueno, que vamos a hacer porque el tiempo se agota y después me esperan los ojos Mari Plaza y Carelia. Tiene razón. María Ángel, ¿por qué quiere volver a Rotary? ¿Cuál es la fibra que le mueve a María Ángel a la vez para volver a Rotary? Bueno, porque es que yo siento que yo nunca he dejado Rotary. Porque así yo no estoy en el movimiento activamente, yo sigo haciendo las mismas actividades que aprendí con Rotary. Entonces, además, chica, déjame decirte, es un orgullo decir yo soy Rotary. Eso no es un punto de comparación. Entonces, este es un momento histórico en la humanidad. Que es donde debemos aprender a ser solidarios, ayudarnos unos a otros. Y Rotary es una herramienta para nosotros promover ese sentimiento, esas acciones. Este es un momento donde, fíjate tanto es así, que la transmisión del coronavirus depende de la conciencia social de la gente. Si nosotros tuviéramos más conciencia social, hubiera menos casos de coronavirus. Totalmente. Porque el protegernos a nosotros es proteger a otros. Pero cuando tú no te protege porque tú no tienes... Ah, no, yo no creo en eso. Estás desprotegiendo a quien te rodea. Entonces, nosotros estamos en un momento en la humanidad que no podemos ser ciego a lo que está pasando. No podemos ser indolentes al sufrimiento de lo que nos rodea. Su gente pasando trabajo, que no tiene comida, que ha perdido su familia. Familias enteras rotas por pérdidas no de uno ni de dos, hasta de tres y cuatro familiares en un solo. Entonces, si nosotros no volvemos al camino de ser empáticos, de ser solidarios, entonces, ¿qué vamos a dejarle en el futuro a los hijos, a las personas que amamos? Nada, porque no aprendimos nada de este evento, que no es ser solidarios. Entonces, lamentablemente, la humanidad no va a tener un buen futuro, porque vuelve a pasar y va a volver más muertes. Porque yo le dije, la única manera, este es un virus que se combate con agua y jabón. Pero no, porque depende de la gente. Entonces, es más fácil conseguir una vacuna donde la gente es individualista, se la pone ya, no tiene que ver con los demás, a protegerse y ayudar a proteger a otros. A ser solidario. Yo no salgo de máscara y de guantes y de saniteces. Yo solamente lo preocupo por mí. No, usted le pregunte al vecino. Señor, usted tiene, tiene cómo salir. Si es una persona viejita, usted necesita esa compra, yo se las hago. No salga. Dígame qué quiere, yo se las compro. ¿Me entiende? Entonces, es ese tipo de solidaridad que este mundo necesita. Y muchos aprendieron la elección. María Ángel, ¿qué sientes tú que María Ángel Magdalena le puede apuntar a Rotter ahora en esta nueva etapa en su vida? Bueno, fíjate que yo ahora estoy como, uno aprende a ser como más calmado, ¿no? Antes uno era impulsivo y era menos tolerante o más explosivo. Ahora, yo confieso que siempre mis acciones como presidente de Rotary fueron dirigidas hacia la medicina. Siempre en el hospital, siempre en los nacionatos, porque es mi área, ¿no? Y era una forma de ayudar en eso. Pero yo creo que cuando tú has vivido y crecido en ese sentimiento de Rotary y con esas actividades, tú sabes cuánto poder tienes tú de transformar y de hacer que cosas sean mucho mejor en las que tú estás viendo. Ya uno ve la comunidad y uno dice, mira, sería bueno con aquí hacer esto. Y ya tú tienes las herramientas, porque tú creciste en ese ambiente y te desarrollaste. Y sabes que no hay nada imposible. Sabes que si no tienes los recursos de tu club, hay muchos clubes en el mundo donde tú puedes solicitar ayuda para llegar al objetivo que tú quieres. Entonces, lo que yo pienso es que cuando tú creces y cuando tienes ese sentimiento, tú sabes que la solidaridad de Rotary es mundial. Y que nosotros podemos, mira, yo aprendí en un evento que yo fui a Aruba, cómo el impacto de nuestras acciones afecta no solo a una comunidad, a un país. Ese evento en Rotary consistía en que la comunidad, la gente joven de Aruba toma mucho, porque es una ciudad netamente turística, un país netamente turístico. Y beben muchísimo, entonces tienen muchos problemas de alcohol, de drogas, y los jóvenes no consiguen pasar un fin de semana sin tomar. Y Rotary es un evento donde ellos trataban de demostrar a toda su comunidad que se puede pasar un fin de semana disfrutando sin beber. Porque el evento no incluye bebidas alcohólicas, para desgracia, de los venezolanos. Entonces, yo no creo haber visto nunca a una gente bailar toda la noche sin una gota de alcohol. Y la gente la pasó bien, obviamente después salió de los venezolanos. Ellos tenían también, que eso me encantaba, era como una guardería para viejitos. Porque ellos tenían un auto, recogían los venezolanos en sus casas, porque la meta era no separarlos ni los familiares. Y ellos estaban solo en su casa mirando para el pecho. Entonces, en el centro, tenían centros para juegos, había peluquería, había estudiado de atención médica, había club de dominó, había de ajedrez. Mil actividades para que el adulto mayor se estuviera distrayendo. Entonces, sin romper el núcleo familiar, ¿entiendes? Sin crear el desapego de la zona mayor. Y ese tipo de cosas son cosas que tú dices, bueno, ¿por qué no? ¿Por qué no hacerlo? ¿Por qué no promoverlo? Claro. María Ángel, mira, hoy nos vestimos todas de rosado. Porque, y bueno, y la circunstancia de que tú también estás con tu toque rosado, y que en el mes de octubre es el mes de la prevención del cáncer de mama. Yo creo que es oportuno hacer llegar ese mensaje. Sobre todo que veníamos conversando que el cáncer de mama ya está afectando incluso una población joven muy temprano. Y entonces, bueno, nada, vamos a aprovechar tu presencia para esa orientación a la gente que nos está viendo en este momento en la tertulia, para tomarse en serio la revisión periódica de las mamas para evitar y prevenir el cáncer. Sí, yo creo que ese es un punto muy importante. Hay una campaña de muchos años diciendo tócate. Pero lo más importante yo creo que hay que cambiar es que nosotros tenemos que educar a nuestros hijos, a nuestra familia, de que eso es un acto que no es solamente de la gente mayor, no es solamente de la gente adulta, es un acto que debe comenzar desde la adolescencia, cuando empiezan ya a aparecer lo que son los senos en las niñas, que ellas aprendan a crear ese hábito. ¿Por qué? Porque la prevención es la herramienta más fuerte para combatir la mortalidad. Entonces, ¿por qué? Porque normalmente este cáncer se detecta en casos avanzados, cuando ya las mujeres no se tocan, no se exploran, y cuando ya es porque el cambio es muy grande. ¿Entiendes? Entonces, como tú lo dijiste, ya no es una enfermedad de gente vieja como usted pensaba antes. Hay adolescentes, hay muchachas de 20 años, de 25, que están desarrollando cáncer de mama, donde los factores genéticos, señor, si usted tiene cáncer de mama, la probabilidad de que su hija lo tenga es mucho mayor. Entonces la prevención debe empezar desde el pequeño, porque la gente dice, no, esa es una niña. No, debemos educarnos. Si usted tiene una niña, edúquese. Si usted tiene una niña, un adolescente que ya tiene mamas, párese frente al espejo y enséñale cómo tocarse. El internet no solamente es una herramienta para perder tiempo o para divertirse, es una herramienta educativa. Hay videos, hay formas sencillas de cómo aprender a explorarse. Y si usted tiene hijos, tiene hermanas, tiene madre, es una cuestión generacional. Porque usted salva no solamente una vida, salva una generación que viene detrás de usted. Entonces, yo los invito a que se eduquen, a que si estén en casa, usted se reúna con su hija, con su abuela, con su mamá. Vamos a tocarnos esas mamás, ¿qué es lo que es? Pon el video, pon el internet. Mire, esto es como usted se tiene que tocar. Póngase así, es un momento ameno, es gracioso porque se va a reír bastante con cada mamá. Pero es un momento familiar e íntimo entre mujeres que se están explorando y se están enseñando a la generación que viene atrás a que no es algo que usted va a hacer cuando se sienta mal. Es algo que va a hacer continuamente para detectar pequeños cambios. Porque una piel de naranja en una mamá, un pezón que se hundió, una secreción, una pequeña lesioncita, es un primer síntoma que usted ya debe detectar. Porque el cuerpo siempre nos habla. Yo siempre le digo a mis pacientes, el cuerpo siempre te dice que algo es normal. Así es. Te da una señal chiquitica. Tú la ignoras y él va dándote señales más grandes hasta que hay un punto que no lo puedes ignorar. Ahora, María Ángel, no solamente en la mujer hay que incentivar, porque el cáncer de mamá también afecta al hombre. Y ahí es más difícil, pienso yo, llegarle a ello porque, por lo general, hacerse un examen mamario, sobre todo en la cultura. Bueno, eso es lo que te voy a decir. Es cierto. Es que el hombre no se concibe que tiene mamá. Y, lamentablemente, no es frecuente, pero cuando pasa es muy agresivo. Entonces, si usted tiene a su pareja, póngase un día con su pareja, tóquese, mira, vamos a tocarnos como pareja. Tócame a mí, yo te toco a ti, tú me tocas a mí, nos vamos explorando. Y hágalo habitualmente, cada mes, cada dos meses, cada tres meses, dependiendo de las condiciones. Porque hay gente que tiene que irte en las mamas, las mujeres, y tienen que hacerse sus chequeos regularmente. Pero sí, es por eso que te digo que es un examen que debe ser incluido dentro de la rutina familiar. Es sencillo, no necesitas dinero, te puede hacer pasar un momento agradable con la familia, y en pareja, mucho más. Mucho más agradable. Sí, claro. A cada madre, a cada madre plaza. Pero yo creo también, María Ángel, bueno, no sé, a mí me pasa porque yo soy súper cobardísima, yo creo que soy como mi mamá. Mi mamá es bioanalista, tiene años en la salud, pero mi mamá detesta ir a un médico y yo ni se diga. Mi esposo es amante de ir a hacerse un chequeo todos los años. Yo, él me dice, hay que ir a un médico. Y yo, ya empiezo. Bueno, eso es horrible para mí, es una pesadilla, tener un sueño, no, no, es horrible. Yo creo que ese mismo nervio, con tantas cosas que tú ves todo el tiempo en las redes sociales o de tus amigos y conocidos, a ti te das por bloquearte y no hacerte el chequeo. Porque es que no lo haces como conciencia de que, bueno, se enfermó fulana y yo tengo que cuidarme más, ¿no? Sino que no haces como que, se enfermó fulana y yo no me voy a tocar porque soy un médico y si me encuentran algo. Es un extremo, porque también está el extremo a la persona que todo lo busca por internet y si se ve cualquier, hace un lunar nuevo. Yo pienso que todo eso hay. Focondríacos, ya. Totalmente, totalmente. No va al médico porque ella siempre, cuando tiene un síntoma, no, ya se está muriendo, ya quiere hacer el testamento, no quiere ir porque ya sabe que le va a quedar. Entonces yo le digo, mira, fíjate, yo siempre le digo a mis pacientes, señor, mientras usted tenga opciones, así sea mala la noticia, usted está bien. Si usted le detectaron alguna cosa, que es un cáncer, una lesión, pero usted tiene opciones, es bendecido. Usted agarra ese toro por los cachos y diga, yo puedo. Porque no es mentira. La conexión que usted tiene de su cerebro con su salud existe. La psicología, o sea, la inmunología, el sistema inmunológico está directamente relacionado con tu capacidad intelectual de decir, yo puedo. Y no es solamente milagro, es esa conexión. Si usted siente que puede, usted se fortalece y puede con muchas enfermedades. Hay estudios de universidad, de uno de mis artículos, de eso. Entonces yo le digo, tiene que aprender que las cosas hay que afrontarlas a tiempo. Si usted detecta a tiempo un cáncer, una lesión, y la ataca con esa misma fortaleza con la que va del médico, ya, está listo. ¿Oíste ahí? Sí. No, así. No, y a mí me da risa porque mi papá tuvo cáncer en los ganglios. Mi papá, de verdad, que tuvo cáncer, yo tenía, qué sé yo, o no, mi papá tuvo rotales, este, posuelos, cuando a mi papá le detectan, este, su cáncer. Y de verdad que, bueno, uno que vive eso, mi papá se metió en su cabeza, yo me voy a salvar, estábamos todos chiquitos, mi hermana menor tenía un año, un añito recién cumplido. Y mi papá se metió eso en su cabeza, yo me voy a salvar, me voy a salvar, que digo, bueno, y siempre que alguien me dice estoy enfermo, o tengo a alguien enfermo, siempre digo eso, pero yo y un médico, Diosito, no, que no me enferme, por favor. Todo eso es un poco de la mente. Cuando mi hermana le dio su cáncer, a mi hermana menor, yo decía, yo no quiero ser médico, porque yo no quiero ver los estudios. A ella le hacía los estudios, yo no los quería ver, porque yo decía, si yo veo algo así, como que ya, yo me muero. Pero entonces puede ser, no, tengo que agarrar y meterle. Y yo tengo una tía que a ella le dio cáncer de ovarios, una de mis tías más queridas, y el pronóstico era malo, estaba en una fase súper avanzada. Cáncer de ovarios es muy agresivo. Y yo, y yo, o sea, mis conocimientos me dicen, se va a morir. ¿Me entiendes? Porque es lo que tú aprendes. Pero ella me dio una gran lección, porque yo me dijo, no, mi hija, esto no me va a matar a mí. O sea, de esto no me voy a morir ahorita, me morire más adelante, pero no ahorita. Y sobrevivió a la quimio, y ahorita tiene unos exámenes normales, y los médicos están sorprendidos de que todo está normal, como que si no hubiese tenido cáncer, para un cáncer que estaba hasta 10 o 4, ¿de dónde? Entonces, y allí es que yo te digo que uno tiene que afrontar y decir, porque si un hijo tuyo es enfermo, tú agarras y sales como loca, entonces no puede ser menos importante tu salud, que es la que cuida al muchacho, que la del muchacho. Y también se vive en Venezuela, la agresión a los médicos. Es horrible. Mira, yo te voy a decir, la agresividad en los hospitales nunca va a ser registrada de la forma adecuada. Yo llegaba, yo tenía guardias donde tenía 60 pacientes en un área que era solamente para 10. Y a veces me llega un paciente con un infarto, o con algo que meritaba hospitalizarlo, y yo no tengo cama. Y ya llega un punto que te dice, no tengo pared. ¿Por qué pared? Porque yo agarraba y le pones el suero pegado a la pared. Pero entonces si no tienes pared, porque están todas las paredes ocupadas, no puedes. Entonces tú le dices, señor, no tengo cama. ¿Cómo es posible? Tú no tienes corazón, vas a morir. No, mira, hago una cosa. Busque usted dónde ponerlo, y yo lo atiendo donde usted consigue. Para tú trabajar en un hospital, en Venezuela hoy día, lo que tú ganas no te alcanza para llegar al hospital, pagando la gasolina o reparando tu carro. Y ahí hay gente que no tiene de comer en su casa trabajando como enfermera, como médico, como penalista, porque el sentido de vocación es más grande que la necesidad del dinero. Porque tú tienes, pueden trabajar fuera, lo hacen, pero no abandonan el hospital. Y los médicos que están en terapia, los que están en emergencia, siguen exponiendo su vida por salvar a sus compañeros y a todo el paciente al que ellos puedan tener acceso. Y eso no tiene valor. Eso no hay dinero que lo paguen. Y mis amigas, estamos, no digo, pasadas. Ah, bueno. Vamos a ser pasadas, pero como ustedes no dicen nada, yo estoy saltando. Bueno, pero es muy interesante la información que está dando ella sobre el tema de salud. No, y esto me traslada a pensar en los médicos de nuestra fundación, de nuestra sede, de nuestros consultores populares, que en estos momentos están padeciendo una y otra, ¿no? Bueno, las personas que me mandan todos los lunes la información de qué médicos van a pasar consulta, a veces me da pena y dolor, ¿no? Porque tú ves que dicen, no me puedo mover en mi casa, pero es por un tema de que, aparte de la pandemia, es un tema de la gasolina, ¿no? De combustible, o sea, no tengo para moverme a trabajar. Entonces tú dices, guau, a veces uno, el ser humano, está en otro tema, en otra burbuja, y se olvida un poquito de lo que pasan esos médicos para salvar a la gente de la comunidad, para lo que uno realmente trabaja, para servirle, ¿no? A esa gente que necesita. Tal cual, tal cual. Bueno, este, digamos, ¿tienes algo, Mariclase, que decir? No, nada, despedirnos, despedirnos, porque, bueno, llegó el momento de despedirnos hasta una próxima oportunidad, recordando lo que siempre dice Aida. Siempre les digo un abrazo, Rotario, y bueno, le agradezco a... Primero, antes de decirle abrazo, para que sea la última imagen que nos llevemos de la tertulia de hoy, es agradecer a todos los que nos siguen. Estoy muy agradecida, porque en las últimas semanas se han suscrito muchas más personas, y le han dado reenviar el mensaje que es fundamental. Recuerden que en la imagen pública de Rotary somos todos nosotros y todos los amigos de Rotary, y el mundo definitivamente necesita, desea saber que hay organizaciones como esta que funcionan para el bien de la humanidad. Así que gracias, Maríngel, por acompañarnos, mis amigas queridas, que me encanta tertuliar con ellas siempre, y un abrazo, Rotario. Nos queda más. Apechúdense ahí. Y ahora lo que dice... Gracias, Maríngel. Además que, como dice Maríngel, orgullosamente Rotario. Esa broma es decir, soy Rotario, ¿verdad, Maríngel? Eso no se quita. Bueno, pechúdense por ahí, ¿no? Gracias, Maríngel. Gracias, Maríngel. Gracias, Maríngel.